La Comunidad de Petorca El alcalde de Petorca Gustavo Valdenegro La Ceremi de Gobierno María Angélica Silva Y el Intendente Regional Raúl Celis Quien aprovechó la oportunidad Para manifestar la importancia De esta gran celebración Principalmente porque queremos rescatar Las tradiciones chilenas Y esta tradición particularmente De la Virgen de la Merced Es una tradición que tiene muchísimos años Pone en movimiento a todo el pueblo La participación del pueblo Es prácticamente integral Se ve también una alfombra preciosa Que recorre toda la comuna Y por eso nosotros queremos respaldar Este tipo de tradiciones Este tipo de tradiciones tan antiguas Tan arraigadas dentro de la comunidad La fiesta partió a los pies de la iglesia Nuestra Señora de la Merced de Petorca Que data desde el siglo XVI Y que el año 2009 fue declarada Monumento Histórico Por ello el Edil aprovechó la ocasión Para hacer un llamado a la comunidad Para que vote por la iglesia de Petorca En el concurso de los 15 clásicos de Chile Quiero invitar a la comunidad Que se empodere esta fiesta Que siga participando tal como participaba Lo que decía el Intendente Es verdad Aquí es todo el pueblo No hay un privilegio de alguna religión Sino que es la participación Masiva de toda una comunidad Cabe recordar que la votación Dura hasta el próximo 30 de noviembre